No como la cachilota en abridera. Miño va a tener amas en detesto. Te reí en detesto. Es en eco. Lucifer sabe muy bien que solo las mujeres de físico encantador pueden hechizarnos hasta el punto de convertirnos en animales voraces. Pero todo era una ilusión. Es una ilusión. Es una ilusión.